¿Cómo hacer fútbol en Infinity Craft? Vamos a comenzar colocando mundo más mundo, lo cual nos va a dar la montaña. Luego vamos a colocar mundo más wind, lo que nos va a dar dobs. Luego montaña más wind nos va a dar avalancha. Luego dobs más wind nos va a dar sandstorm. Luego avalancha más mundo nos va a dar el lazuli. Y el lazuli más sandstorm nos va a dar el duds bowl. Luego vamos a hacer fuego más agua, lo cual nos va a dar sting. El sting más mundo nos va a dar mood. Luego el duds bowl más el mood nos va a dar el mood bowl. Ahora el mood bowl más el mood nos da el fútbol. Así de sencillo es crear el fútbol en Infinity Craft.